Hola que tal amigos aquí Rafa Guarneros y esta vez vamos a ver el solo de la canción Satania de Mago de Oz del ex guitarrista Carlitos y también vamos a ver la armonía que va haciendo Frank ya por ahí del final de este solo vamos a ver parte por parte para que te lo puedas aprender y ver los recursos que están implementados en este pequeño pero no por eso buen solo sale así que vamos para allá recuerda que para ver el tema completo bueno el solo completo te invito a que me sigas en mi página de Instagram donde el copyright pues no es tan agresivo y nos deja poner todos los instrumentos así que pues te invito a que me sigas por allá ¡Gracias! bien la primer parte empieza con un tapping en el traste número 12 8 y 5 de la segunda cuerda haciendo esta secuencia después se mueve la mano izquierda al traste 3 y 7 haciendo la misma secuencia regresa después se mueve al traste 13 7 y 10 sonando de esta manera la siguiente parte es un bend en el traste 10 y terminamos en la nota de mi después de hacer estas notas aquí es muy importante que los bend en el traste 10 y terminamos en el traste 9 haciendo un vibrato pues un tanto cuanto agresivo después tenemos un arpegio de mi menor 7 tocado en sweep picking de esta manera con un slide del traste 10 al 12 en primer cuerda y luego hace 14 y 12 de esta manera así muy bien la siguiente parte es también una secuencia todo está en mi menor y hace traste 15 14 y 12 luego hace un la para si en la tercera cuerda traste 14 y 16 o sea de esta manera recuerden que cada que terminemos una frase pues está interesante poder agregarle un poquito de vibrato para que la nota no se escuche totalmente plana y pues tenga carácter este solo ok después tenemos traste 17 15 14 y terminamos en la nota de arriba que es un re en el traste 15 segunda cuerda la última parte es 19 17 15 14 15 17 15 14 ok de esta manera y terminamos en el 14 ok toda esa parte suena de esta manera ok ahora la siguiente parte es una secuencia y está en 16 avos ahora aquí yo les sugiero que lo practiquen lento para que cuando lo hagan rápido se escuche realmente la secuencia y no nada más las notas pues ahí queriendo sonar ok empezamos en el traste 20 y lo voy a hacer lento para que lo puedan tocar conmigo va de nuevo va de nuevo lo voy a hacer un poco más rápido un poco más rápido y un poquitito más rápido ok entonces voy a tocar el solo más o menos lento para que lo puedan ir trabajando conmigo hasta esa parte y empieza aquí y Gracias por ver el video. Ok, la siguiente parte es una escalita que va de Re a Mi, de Mi a Fa sostenido, de Fa sostenido a Sol y terminamos en un Sol, La, Sol. De esta manera, Re en el traste 19, tercera cuerda. Luego de Mi para Fa sostenido en el traste 17. Luego en el 19 al 20 para Fa sostenido a Sol. Y luego terminamos en el 20 para hacer Sol, La, Sol. De esta manera, lo voy a tocar desde la secuencia para que lo puedan ver en qué parte vamos. Ahora, la última parte es un bucle. Es una melodía que a la segunda vuelta es cuando Frank se nos une y va haciendo la armonía. Ok, empiezo con un Slide desde arriba, desde la parte aguda, hasta la nota de Mi en el traste 9. Y termino en el traste 11. Con un vibrato agresivo. Y Frank se nos une, pero él empieza en el traste número 8. Haciendo prácticamente la misma melodía, pero pues armonizada. Y él termina en el traste 10, segunda cuerda. Con el mismo vibrato para que los dos suene. Ok, y eso sería todo el solo. Muy bien, hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjame en los comentarios si es tu solo favorito de Mago de Oz. Y qué otro solo te gustaría que viéramos aquí en el canal. Si es de los solos viejitos o es de los más recientes. Pues con gusto lo vamos a ir checando. No te olvides de suscribirte. De dejar un me gusta. De dejar un comentario. Y pues nos estamos viendo en otro video. Bye. Bye.